Quería empezar este video dándole las gracias por suscribirse, comentar, darme like, seguir viendo mis videos día tras día y estar aquí apoyándome inclusive tanto en Instagram y sus lindos comentarios que cuando me escriben les respondo cuando en Youtube tardo más en responder porque no me suelen llegar las notificaciones al móvil entonces tardo más pero las leo y cuando tengo un chance les respondo y me dedico su tiempo a responder porque considero que realmente la conexión lo que podamos hablar es más importante que otra cosa así que muchísimas gracias, sé que no lo digo muy a menudo pero realmente estoy agradecida de que somos ya 3.000 personas, imagínense, yo en mi vida pensé hablar con 3.000 personas al mismo tiempo vamos a estar claros, yo en la universidad que era como que hacía las exposiciones, máximo éramos 23 ¿sabes? y después hacía, yo hice actos de acrobacia en telas pero tampoco llegábamos a 50 nunca me imaginé, es más, cada vez que me imaginé 3.000 personas en un sitio digo, Dios mío yo que suelo ser tímida, si no pregúntale a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, ok así que quería darles las gracias por permitirme este espacio y ser quien soy yo en este espacio con mis locuras, con mis cambios de palabras, igual a veces se me olvidan los nombres de mis propios amigos, hermanos pregúntale a mi mejor amiga que a veces le digo esta o a mi hermana que a veces le digo Vero y a ver lo que le viste, le digo Cori y voy cambiando por la vida porque es así, así que muchísimas gracias por dejarme ser quien soy y por ver los videos cada día y espero que les siga gustando el contenido que estoy creando, igual si ustedes tienen alguna sugerencia, ya saben la cajita de información, los comentarios siempre están abiertos a cualquier sugerencia algo que se me olvidó decirles en el video y como ya lo estoy editando porque creo que ya vieron el video en donde les digo que estoy grabando videos, valga la redundancia para diciembre y enero porque mi familia va a estar aquí y quiero pasar tiempo con ellos pues voy en esa onda de que a veces grabo 3 videos por día y se me olvidan muchas cosas y no tengo tiempo de repetir por completo el video así que se los digo ahorita y es que el sorteo es internacional, que no lo dije, en la elección es aleatorio, va a ser con una página de esta seguramente que elijan un comentario, reviso que cumplan los requisitos y esa persona es la que gana, ok? como he tenido problemas con personas inclusive siendo nada más que dos mil en ese momento, mil y pico en el sorteo, no lo voy a hacer en directo pero si voy a grabar la persona que gane, ok? y ese video lo subiré para indicar al ganador bueno, a partir de que suba, porque no sé cuándo voy a subir este video, van a ser 15 días igual en la cajita de información y en instagram van a estar la fecha en donde finaliza el sorteo para elegir la ganadora, igual yo voy a contactar con la ganadora y probablemente suba un video con la ganadora ya sea al canal y también lo diga en instagram, avisándolas porque todo es aquí transparente, ok? y que a partir de ahora el audio se va a escuchar mal, a partir de ahora el audio se va a escuchar mal porque con ese mismo trajín de las cosas, no conecté el micrófono que tengo adicional para que se escuche más porque si no tengo que estar hurtable, los vecinos se enteran, más en esta España que las paredes son super super finas, parece una casa de muñecas así que súbanle un poquito y disculpen los inconvenientes que puedo ocasionarles en este video pero por lo menos ya saben lo que se van a ver, así que les dejo con el video canta, it's coming to town, beben y beben los peces en el río, para ver al niño Dios nacer no me sé la canción de beben y beben los peces en el río, no sé si es nacer o nacido nacido, tal vez si lo saben, ya saben, tal, pero es que no me sé los... los meñancicos de aquí tengo que hacer un intentivo de meñancicos me sé el de rompompom, pero solamente es rompompom en el camino que lleva Belén vean, no sé qué cosen los pastores, si Dios quiere ver a su rey rompompompom, rompompompom pero de memoria no me sé más nada porque no me gustan los meñancicos de mierda y a mí me gustan las gente, las... las mienancicos movidos como... ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU ahora, estos videos seguramente van a generar derecha en el futuro sé que we wish them, pero el Christmas lo tienen más, no ser los demás pero bueno, sigamos antes de empezar con el video y que se me pide mi nombre, para aquellos que me lo sepan, es Karina y el canal, como aparece aquí abajo, es Karina ahora bien, si eres nuevo a este canal, te recuerdo que te puedes suscribir durante lo largo de este video en el botoncito rojo que aparece aquí abajo y también puedes darle a la campanita para que te notifique cuando suba un video al canal y el video de hoy es extra navideño porque llegamos a los 3000 suscriptores a los 3000 suscriptores nos han costado un poco más que las mas mil pero bueno, poco a poco este... los últimos serán los primeros jajaja y es... que... que más iba a decir ah, y además vamos a hacer un sorteo y que mejor época es para revelar que en navidad así que cuando vi que llegábamos a los 3000 en... creo que fue a finales de noviembre dije, vamos a hacer un sorteo ok? entonces, tengo por acá atrás en esta voz hasta el lado del sorteo así que para ver que hay aquí y darles las directrices y lo que hay que hacer para participar en este sorteo vamos a ver el video hola 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 y antes de empezar el maquillaje si ven alguna raza, imperfección llevo con él 10 horas y me llovió y un momento y las pestañas aguantaron ahí con vientos de 100 km por hora y me llovió ahí están pegaditas si señor ajá aguantaron es decir que la pegas, bueno y bueno, el resto aguantó solamente me tuve que retocar los labios porque comí, no sé el almorchi, no sé y no más no más ah, y bueno, me retocé un poco con volumen obviamente I'm crazy oleoso ahora sí, vamos a empezar lo tengo aquí para saber que era lo que quería regalarles y lo primero que tenemos son esos fotos súper lindos que si se acuerdan es la escena de la película La bella y la bestia en donde Chip yo aquí presento le dice te muestro un truco ¿Venme a hacer un truco? Chip lo siento y él hace y la madre le dice que déjame estar bien como todas las cosas entonces es esta que es de Primark salió creo que el año pasado yo tengo una este la uso a veces pero mayormente no sino que la tengo de decoración pero la pueden usar si se puede sabe que no puedes meterlo en el microondas pero bueno ahí tienenlo acá abajo le sale que vamos a usar este les voy a poner este lamial que es de Off Cram y es en el tono Manhattan que es el que tengo puesto y este aquí está el mío es este y me encanta este color y más que todo para este tipo del año que es invierno otoño sabes puedes usar este tipo de colores como ven este el mío es más como más viejito que este porque tú compras cosas en Offra y te llegan dependiendo de cómo lo tiene la tienda ok? porque Offra cambia mucho de paquete es este labial que está es mucho sellado y todo ahora les deje esta brocha que es la crease brush que es esta ven ahí la ves y es de difuminar como ven es más grande amplia y es curvadita rodondita perfecta para difuminar y que todo fluya además me gusta porque puedes apoyar aquí el dedo y bueno ahí puedes difuminar trabajar más dar más presión etc y es una buena buena brocha es suavecita y este limpiándola también se limpia bien aunque aquí está sucia y bien creo que fue donde la puse para acercarla pero bueno es este y aquí tiene con su protector y todo y siguiendo el tono de que estamos en unidad voy a poner esta glitter que ahí lo puse me encanta tiene varios glitter dorados de cualquier tamaño y formas tienen como hexagonales rectángulos puntitos redonditos y además tiene unos entornosolados como esta en unidad uy que la guirma le ha sido muy educativo para explicarles esta es una realidad que a mi me encanta y re y re y re irridicente ok ya es para uñas es específico para uñas pero se lo pueden usar en el rostro siempre y cuando no es en el área de los ojos porque el pentágono y la línea y que sean así flequitos pueden entrar a los ojos y rayarse es mejor que no lo usen en el área lo pueden usar aquí en festivales en los labios o directamente solamente en la uña ok también para que me combine estos dos productos así que me encanta creo que yo lo tengo no me acuerdo si compré este otro a ver para que combinen con las uñas les puse este gel de uñas o sea nail polish es esmalte de uñas que es en el tono nude como buena y es es un de high tiene una por cierto es medio satinado porque tiene destellos plateados yo voy a decir dolar pero esto es plateado y este es en el tono there is nude y este es el mismo tono que tienen en la topita les pongo una máscara de pestañas que es este porque las máscaras de pestañas esta particularmente no la he probado pero las máscaras de pestañas de ese las que tengo son fabulosas y por eso dije bueno voy a ponerle esta para que alguien la teste y la pruebe y es se llama The Files Lashes Mascara volumen extremo y reserve y core y bueno aquí está yo creo que esta es la nueva de la sección pero bueno es esta y debe ser estupendo no sé no la he abierto porque esto una vez abierto empieza a vencerse entonces es mejor tonado por sellado les voy a poner las pestañas postizas que más me gustan que considero que son las más madres que he probado que son las de esas este están más de la mitad del ojo hacia acá y hace el efecto alas de mariposas y bueno son las pestañas magnéticas que creo que no mencioné que eran magnéticas y bueno son de esas este es en el tono 02 y lo que le agregan es largo yo creo que las que yo tengo agregan volumen no estoy 100% eso por favor para seguir en el modo nadeño porque la navidad es tan linda para disfrutarlas les puse estas stickers o pegatinas que son para las uñas y mira pueden hacer este decoración son sumamente elegantes por el dorado y porque tiene eh diseños bastante como relajados no sé como decirles no así crazy locos como a mi me gusta es las de Jorley y a mi estas también me gustan para este tipo de época porque hay que ser un montón tanto el bien sabes si vamos a usar colores de los ojos nos vamos a ponernos aquí 40.000 colores ok y esta mascarilla que es coreana es de cuidado de la piel coreana y últimamente los productos coreanos me están gustando creo considero que te venden el empaque y además el producto en si es bueno para la cara el rostro donde lo vayas a usar porque tiene unas semanas etc. etc. y es una es como que un cuidado de belleza más dedicado a la piel que a otra cosa entonces tienen años de formular etc. esta es una mascarilla de estas que se ponen de papel eh y es es de té verde y lo hidrata y le van un poquito de la piel y bueno es Yusima es como máscara de papel con jug jugosa y es de la marca Bab 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 Secret Recipe y yo tengo yo probé otra pero es de aguacate yay y por último lo no menos no menos importante considero que es lo más importante de este sorteo es esta paleta de Take Me Back to Brasil Rio Edition porque ella esta es la segunda opción la primera es Take Me Back to Brasil eh y es mate estos son todos brillantes trae 35 colores del peso en este es 24 gramos y bueno eh viene con ese funda y esta es la paleta ui como ven tienen todo el arco iris ahí viene protegido con plástico tienen un iluminador más hacia lo dorado un iluminador más hacia lo morado azuloso y el negro que pueden combinar con todos pueden poner este y poner uno encima y cambiar la tonalidad de los distintos y bueno tienen rosados anaranjados verdes azules y morados este y como un yo soy la reina de los colores este también y esta paleta les eligieron les recuerdo que las eligieron ustedes las que están en instagram una vez hice una encuesta cual preferían si esta es la surculture surculture y prefirieron Take Me Back to Brasil así que bueno ya tienen extra de colores y si quieren llevarse esta paleta junto con los demás regalitos recuerden que tienen que estar suscriptos al canal darle me gusta a este video seguirme en instagram y en instagram la foto va a ser esta van a dejar un comentario etiquetando a una persona pueden hacer pueden hacer los comentarios que quieren pero siempre etiquetando a una amiga distinta ok eso y les voy a dejar un link acá abajo del del video para que me den sus datos y yo saber a quien cuando elija la ganadora con quien contactarme eh lo que les voy a pedir es el email eh nombre país email nombre país no edad yo que sé no creo que es eso ajá ah e instagram exacto eh le voy a pedir esas cosas para yo poder contactar con ustedes ok y el instagram para verificar que eh hayan cumplido con todo los requisitos de este video es sumamente fácil así que si quieres por favor hazlo y recuerda que si te gusta este video darle me gusta que tienes que dejarlo si quieres participar compartir el video con tus amigos para que tengas también el chance de ganar este sorteo eh suscribirte si no lo has hecho en el botoncito rojo que aparece acá abajo darle a la campanita para que te notifique cuando subo videos al canal y te voy a dejar mi cara flotante por aquí para que te suscribas el último video que subí al canal y uno que voy a elegir en la edición para que tengas opciones de ver otros videos de mi canal y ahora si nos vemos en el próximo video bye